un saludo a todos los amigos de la familia de aquí de la playa del espino la playa más hermosa de américa estamos disfrutando en este despidiendo a este año que se va para que venga los traiga mejores ambientes y mejores noticias que dios bendiga cada uno de ustedes a mi amada familia y mis amados amigos a disfrutarlo y a pasarla chévere